La Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones presenciales en los siguientes horarios. Los domingos tenemos dos reuniones en castellano, la primera a las 9 en punto y la segunda a las 11, y la reunión en quechua a las 13 horas. Y también te invitamos a nuestros servicios virtuales en los siguientes horarios. El servicio infantil y el servicio general a través de Facebook y YouTube, y el estudio bíblico a través de Zoom. La Iglesia Bolívar ha continuado trabajando de manera virtual, y por eso queremos animarte a que participes a todas las reuniones que tenemos para todas las edades a través del Zoom. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen cada domingo a las 11.30 de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años se reúne todos los domingos a las 17 horas. La Sociedad de Jóvenes de 18 a 24 años se reúne en los siguientes horarios. Los sábados a las 19.00 la reunión general. Los días domingos a las 9.30 la Escuela Dominical. Y los días martes a las 19.00 la reunión de chicos y chicas. El grupo Kairos para jóvenes de 25 años en adelante se reúne cada lunes a las 20.30 horas, con el estudio titulado Los 5 Lenguajes del Amor. La Sociedad Femenil Hijas del Rey también te invita a su estudio cada martes a las 15 horas, con el estudio titulado Una Vida que Florece Más Allá del Desierto. La Iglesia Bolívar a lo largo de estos 80 años no ha dejado de crecer y se ha acomodado a las nuevas tecnologías para seguir estudiando la Palabra del Señor. Es por eso que te invitamos para que puedas asistir a todas nuestras reuniones a través del Zoom. La Escuela de Líderes para hermanos en general tiene sus talleres todos los jueves a las 19 horas. El grupo Bernabé para personas mayores de 25 años se reúne cada sábado a las 19.45 horas. La clase Benjamín para parejas casadas de 0 a 10 años se reúne cada martes a las 19.30. El grupo Judá para parejas casadas de 10 años en adelante se reúnen cada viernes a las 19 horas. El grupo Hombres de Valor para hombres casados se reúne cada lunes a las 20 horas. Asimismo, el grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúne cada viernes a las 20.30. El Ministerio de Oración también te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas. Mujeres de Valor para mujeres casadas de 19.60. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada en la calle Bolívar número 381, entre 25 de mayo y España, y la oficina de nuestra iglesia atiende en los siguientes horarios. La iglesia Bolívar te invita a las clases de bautismo todos los domingos a partir de las 20 horas después del estudio bíblico. Para más información, comunícate con el pastor Marcelino Camacho al 67439911, Mateo 1032. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una invitación de la iglesia cristiana evangélica Bolívar. El grupo Kairos de la iglesia Bolívar te invita este mes de marzo a la serie de charlas titulada La Familia en Peligro de Extinción. Tendremos expositores invitados como ser el pastor José Luis Rivera, Alfredo González, Coral Escobar y Pedro Subieta, hermanos expertos y capacitados en estos temas. Abordaremos temas de gran importancia para la familia. Te esperamos cada lunes a través de Zoom. Comenzamos este 8 de marzo a las 20.30 horas. Queridos amigos, queridos hermanos, que bueno es estar una vez más en la presencia de nuestro Señor. Señor, quiero invitarle a que en este tiempo se pueda gozar con nosotros, que pueda alabar a su Señor, que pueda cantarle y que se goce con nosotros en este tiempo. Vamos a orar para empezar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas. Te damos gracias porque, Señor, podemos cambiar nuestra tristeza y volverla gozo en tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Amén. 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 este tiempo también para poder tener una relación más estrecha con Él y para poder darnos cuenta que no hay lugar más alto que estar a sus pies pedirle que incline su rostro cierre sus ojos ahí donde usted está y pueda decirle a su Señor no hay lugar más alto que estar a tus pies Señor, que privilegio es estar delante de Ti poder gozarme en Ti poder clamar a Ti y saber que Tú me escuchas Señor dígale con todo su corazón a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad dígale a Él donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a Tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte dígale a Él no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies a tus pies arde mi corazón sí Señor a tus pies entrego lo que soy y es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a Tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies dígale no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies y estar a tus pies y aquí permaneceré Señor y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo dígale y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies Señor realmente realmente reconocemos que nada somos sin ti Señor reconocemos que solo de ti proviene todo lo que necesitamos te damos gracias por tu amor por tu misericordia por tu cuidado en este tiempo te damos gracias porque solo a ti debemos nuestra vida nuestra salud te damos gracias porque tú provees para nuestros hogares te damos gracias porque podemos gozar de esa comunión directa contigo te bendecimos Señor en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos has desamparado durante este tiempo te damos gracias porque tú estás y has estado y vas a estar a nuestro lado siempre gracias Señor bendito seas en el nombre de Jesús solo a ti sea toda la gloria solo a ti sea toda la gloria gracias Señor en el nombre de Jesús quiero invitarle mi hermano que una vez más prepare su corazón eleve su voz y le diga no hay lugar más alto que estar a tus pies dígale no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies sí Señor bendito seas en el nombre de Jesús te damos gracias por todo amén el mensaje de esta mañana lleva por título Jehová mi restaurador de la serie Pastoreados por Jehová la lectura bíblica se encuentra en el Salmo 23 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 la palabra del Señor dice así Jehová es mi pastor Salmo de David Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre que el Señor bendiga su palabra leída en esta mañana queridos hermanos tengan todos ustedes muy buenos días amigo amiga que te has conectado a esta transmisión en vivo de la Iglesia Bolívar te damos un saludo cordial y gracias por darnos tu tiempo si alguien está compartiendo el enlace o va a compartir el video después un saludo nuevamente para todos ustedes que el Señor les bendiga continuamos con esta serie pastoreados por Jehová del Salmo 23 y vamos a abrir nuestras Biblias en ese pasaje tan hermoso del Salmo 23 y continuaremos estudiando los siguientes versículos y hoy vamos a hacer una meditación acerca del versículo 3 quiero pedirte por favor que inclines tu rostro vamos a orar amado Dios pedimos tu protección tu dirección en estos minutos Señor sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando a toda verdad si tenemos fortalezas en nuestro corazón tenemos murallas aquellas que nosotros hemos construido por nuestro pecado y no queremos obedecer tu palabra sea ella destrozada destruida por tu palabra que es esa espada de doble filo Señor te rogamos y te pedimos Señor que hables a nuestro corazón y a nuestra vida es tiempo de ser pastoreados por ti en tu nombre oramos amén querido hermano el Salmo 23 dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará el versículo 3 dice confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre que hermosas palabras que nosotros tenemos en este momento y cuando quiero hablar de este pasaje de este versículo número 3 sin duda podemos ponerle el título Jehová mi restaurador restaurar ¿qué significa restaurar? bueno restaurar usted se imagina una obra de arte siendo restaurada un jarrón siendo restaurado hay personas que se dedican a esto quiere decir que si había una falla en el original pueden ser restauradas ¿no? pero claro tal vez no queden como estaban al principio pero qué distinto y qué diferente es cuando el Señor nos restaura y realmente hace una vida nueva de cada uno de nosotros mire este salmo y en este pasaje del versículo 3 encontré una cita que leo a continuación de Charles Spurgeon dice así se ha dicho que lo que es el ruiseñor entre los pájaros lo es esta oda entre los salmos porque ha sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos en la noche de su llanto y les ha traído esperanza de un mañana con gozo así es este pasaje que vamos a leer hablando de que Jehová es nuestro restaurador mi restaurador su restaurador aquel Dios que tenemos que nos va a restaurar esa obra de arte que es usted que está dañada pero Dios nos restaura acompáñenme por favor con su biblia abierta y veamos lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros en estos dos puntos que tenemos bueno veamos el primer punto Jehová me reconforta reconfortar habla esta palabra de reparar restaurar restituir reponer fuerzas renovar por lo tanto cuando David habla y dice confortará mi alma está él pensando en que las ovejas han caminado mucho él era pastor y por lo tanto él iba por delante y sabía que las ovejas le seguían pero donde él iba para llevarles a lugares donde tenían que pastar tenían que comer tenían que descansar no era un lugar cerca muchas veces tenían largas caminatas y en ese caminar él sabía que las ovejas se cansaban sabía que estas ovejitas sus lanas que tenían podían estar ensuciándose con grasa con suciedad con los espinos por los arbustos llevando ramas hojas y todo tipo de cosas llevaban en su espalda en su lana no porque las ovejas estaban caminando los pastores a estas lanas sobre todo de la parte de atrás que son muy sucias no las llaman nudos estos nudos se hacen por los viajes por las caminatas que tienen las ovejas hasta llegar al lugar donde tienen que pastar donde tienen que comer donde tienen que descansar mire sabía usted que las ovejas son los únicos animales o algunos de los animales que no pueden limpiarse a sí mismos necesitan que el pastor lo haga no es como el gato que con su lengua se limpia o cualquier otro animal tal vez el perrito se está rascando de las pulgas o se está mordiendo con los dientes alguna parte de su cuerpo no la oveja no es así necesita al pastor en su lana en su espalda hay suciedad hay grasa como ya les había dicho y también sabe que hay millones de parásitos investigando un poquito sobre los países ovejeros en la actualidad por ley de los gobiernos se dice que en estos países están obligados a poner a las ovejas en un líquido las sumergen ¿no? dos veces al año y en ese líquido hay fungicidas y también hay insecticida ¿para qué? para que la oveja realmente no no se no se llegue a malograr porque en su lana en su lana hay muchos parásitos y necesitan del pastor para que las cuide para que no puedan ellas dañarse el cuerpo su lana su piel porque seguramente les debe picar etcétera ¿no? están están muy mal algunas de las ovejitas y necesitan esto bueno entonces yendo ahora a la metáfora del pastor como ya hemos visto entonces ¿qué quiere decir confortar a mi alma? realmente está hablando de que nuestra alma está golpeada de que nuestra alma está llena de dolor por las calamidades de la vida por esta pandemia que se ha vivido por la situación en la que estamos atravesando como matrimonio como esposos por la situación económica en la que vivimos en nuestros trabajos algunos con trabajos otros sin trabajos otros con muchos descuentos y con más trabajo y más trabajo y menos remuneración las clases han empezado necesitamos megas para conectarnos para conectar a nuestros hijos no todos tienen las laptop o las computadoras para tener una una buena educación virtual otros están pasando con celular y son muchos hijos se escuchan mucho de esto y entonces ¿cómo se pone tu alma ante esta situación? nuestra alma está golpeada nuestra alma está dolida y decimos bueno ¿qué pasa? no somos hijos de Dios no somos sus ovejas nuestra alma está siendo golpeada o muchas veces también dejamos que por las situaciones de la vida las cosas sucias de esta vida se peguen a nuestra alma y sólo Él sólo Dios puede restaurar nuestra vida sólo Dios puede restaurar tu alma Él nos está hablando de una renovación espiritual profunda este pasaje David cuando dice confortará tu alma nos habla de algo maravilloso de que Él realmente nos va a dar un alivio nos va a mejorar nuestra vida porque nuestro espíritu puede estar quebrado podemos ser esa vasija que está rajada agrietada y que nos echa agua pero no la contiene porque estamos agrietados por los golpes de la vida que nos está dando y necesitamos ese pastor mire Isaías quiero que vayamos a Isaías 40 un pasaje hermoso versículos 29 al 31 dice Él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán que hermosas palabras que el Señor nos dice de que Él es el que reconforta nuestra alma ¿cómo lo hace? ¿cómo hace esto el pastor? ¿cómo reconforta mi alma? bueno aquí el consejo es que debemos parar debemos detenernos debemos esperar en Jehová ¿por qué? en el verso 2 del Salmo 23 dice en lugares delicados pastos me hará descansar y aguas de reposo menciona eso ¿qué está haciendo la oveja? la oveja está descansando y está siendo restaurada está comiendo está teniendo agua para poder beber entonces antes de la restauración ¿qué es? es estar ¿no? pastando con el Señor comiendo de Él los pastos verdes podríamos decir son son la palabra del Señor ¿no? es la palabra del Señor que debemos nosotros ir comiendo y esa palabra de Dios y el agua que representa al Espíritu Santo es lo que a nosotros nos ayuda y ministra a nuestra alma cansada y rota es la manera en que el Señor puede restaurar nuestra vida pero no todos no todos quieren esto ellos piensan que hay otras formas pero déjeme decirle querido amigo hermano debemos primero pastar descansar en ese arroyo el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado Él es el paracletos Él es el consolador descansemos primero y nuestra alma se irá restaurando a través de la palabra del Señor porque todos nosotros hemos pecado necesitamos ser restaurados hemos pecado hemos hecho cosas malas hemos dejado que los malos pensamientos que las malas actitudes las malas acciones todo lo sucio de este mundo está contaminando nuestra alana espiritual nuestra alma y estamos sucios que debemos hacer necesitamos ir al pastor porque nosotros no nos podemos limpiar la estamos embarrando más cada vez que queremos limpiarnos la oveja no puede limpiarse necesita su pastor y este es el único pastor el Señor Jesús que nos dice en primera Juan 1 9 y lo conocemos el pasaje que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para limpiarnos no para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces Él nos perdona pero necesita ser limpiado también y esto es lo que el pastor dice entonces te agarra y ahí entre sus brazos va sacando los espinos va sacando los palitos las hojas va revisándote te va mirando y ves y tus pies están rotos y ahí es cuando Él te va curando te va sanando esa alma que en este momento puede estar muy dolida Jeremías 50 leemos este pasaje por favor Jeremías capítulo 50 versículos 6 y 19 dice de la siguiente manera ovejas perdidas fueron mi pueblo sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron anduvieron de monte collado y se olvidaron de sus rediles y el versículo 19 dice y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el carmelo y en el bazán y en el monte de Efraín y en Galat se saciará su alma seremos saciados queridos hermanos y mire nuestra alma necesita del Señor necesitamos ser restaurados cuando estamos alejados de Él cuando somos esas ovejas que nos extraviamos que vamos por nuestros propios senderos y no nos dejamos guiar por Él ilustro este punto con la vida del apóstol Pedro el apóstol Pedro que va a negar a Jesús y lo dijo en la última cena el Señor Jesús dijo aquí Pedro te quiero decir que me vas a negar y él dijo no, no, no lo haré pero cuando llegó el momento Pedro no pudo evitarlo y lo negó tres veces y en la tercera vez dice el Evangelio que Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús y Jesús lo miró con amor con misericordia ya le había advertido esto pero Pedro miró todo avergonzado a su maestro diciendo no pude mantener mi palabra dije dije que no te negaría pero lo he hecho bajó la mirada y escapó no podía no podía mantener su mirada ante la mirada del Señor salió y lloró amargamente seguramente recordando en su mente que ha pecado que ha negado al Salvador que no ha andado en los caminos correctos por lo tanto el Señor después de resucitar busca a Pedro y días después entonces va a restaurar su vida lo busca y le pregunta tres veces ¿me amas? igual que las tres veces que lo negó Jesús el buen pastor va a restaurar tu vida buscó el arrepentimiento de Pedro y después restauró su vida lo mismo está pensando hacer con nosotros él quiere restaurarnos él quiere restaurar tu vida quiere restaurar tu matrimonio quiere restaurar tu relación con tus hijos con tus suegros él quiere restaurar esa vida que tienes aunque no tengas muchas cosas materiales él quiere restaurar tu vida porque es una relación con el Señor si tú eres oveja como dice el Salmo 1 Jehová es mi pastor entonces él es tu pastor nada te faltará como aplicación a este punto si te sientes cansado si y si necesitas que tu alma sea refrescada si necesitas realmente ese río en el cual tú puedas sumergirte y puedas decir un ay si por fin puedo descansar estás buscando al Señor estás buscando a Jesús a tu pastor el buen pastor que da su vida por sus por sus ovejas por lo tanto no trates de recuperarte a ti mismo sólo Dios sabe cómo sanar y rejuvenecer nuestra vida nuestra alma quiero quiero decir para este punto en lo que dice Mateo capítulo 11 en el los versículos 28 al 30 y escuche bien por favor lo que dice así venid a mí dice el Señor Jesús todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga a través de la oración y la meditación de la palabra del Señor podemos tener comunión con Él necesitamos entrar en su presencia y experimentar ese descanso desde esta oración que desesperadamente necesitamos cada uno de nosotros punto número 2 Jehová me guía por su amor bueno la palabra del Señor en el versículo 3 dice confortará mi alma como ya lo hemos visto y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre guiar guiar se refiere a dirigir a orientar a mostrar indicar aconsejar conducir ir delante eso es lo que quiere decir esta palabra de guiar y sabe los pastores en el oriente en ese tiempo los pastores siempre iban delante ellos guiaban a las ovejas no iban por detrás las tenían que guiar porque les marcaban el camino iban rompiendo algunas ramas que podían perjudicar el paso de sus ovejas trataban de ver los mejores lugares donde no había muchas piedras que se podrían entrar a los taquitos de las patas de las ovejas y les podrían causar daño las podrían perjudicar en su caminar en su avanzar por lo tanto entonces ellos veían los mejores senderos por los cuales ir nosotros también entonces necesitamos ser como las ovejas debemos ser guiadas guiadas por el buen pastor pero saben muchas veces nosotros elegimos nuestros propios caminos y es por eso que nos va como nos va proverbios 3 7 dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal por lo tanto debemos reconocer y decir como oveja necesito que alguien me guíe necesito un pastor y quién es ese pastor si no es Jehová el pastor nuestro Dios que ha dado a su hijo para que él nos guíe para que él muera por nosotros y ahora tenemos ese pastor que nos está guiando por esta vida por este mundo hasta que lleguemos a nuestro destino final pero mientras tanto tenemos tiempos con él momentos donde podemos ser restaurados pero como lo hace como dice el pasaje nos guía por sendas de justicia las sendas de justicia son estas sendas unos autores dicen que es el sentido moral la justicia cada oveja tiene que ser guiada por una justicia moral el pastor no puede ir y robar otras ovejas no puede ir y ir y comer digamos otro otro pasto que no sea de él no puede ir y poner en otros lugares a sus ovejas que que sean de lugar dudoso no tiene que ir donde su pastor le guía y tiene que ir por el lado correcto bueno esta es una una parte de algunos autores que interpretan de esta forma no en el sentido moral a esto se refiere las sendas de justicia es muy probable porque también en este mundo en el cual estamos atiborrados de tanta maldad cuantos no somos tentados a actuar de mala manera cuantos no queremos hacer justicia por nuestra propia mano o queremos actuar injustamente como ovejas del señor pero eso no nos dice la palabra del señor como humanos somos injustos sin duda romanos 3 10 dice no hay justo ni a uno romanos 3 23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios por lo tanto mi vida no quiere ir por sendas de justicia mi vida no quiere ir por sendas de justicia quiere ir por todo lo contrario por sendas de injusticia por ahí quiero ir pero si soy oveja oveja de jehová él me va a guiar por sendas de justicia por sendas de rectitud por sendas donde me indica cómo debo andar en esta vida porque todos estamos buscando y estamos diciendo señor cómo debo andar señor cómo debo decidir señor cómo debo hacer en este momento y a veces el camino fácil está por ahí tentándonos diciendo no toma este camino es injusto pero vas a tener mucho es injusto pero te va a ir mejor pero qué nos dice el señor el señor nos quiere llevar por sendas de justicia y cómo por amor de su nombre el pastor de las ovejas no nos va a fallar y nosotros como sus ovejas debemos ir detrás de nuestro pastor de jehová él nos está guiando y nos dice acá por amor de mi nombre podríamos decir mi nombre no es importante acá en el pasaje me dice es por amor de su nombre entonces mi nombre no importa el que importa es el nombre de Dios el nombre de jehová ese es el nombre que importa por qué dice esto aunque jehová me conoce y me conoce por nombre como hemos visto la semana pasada él él saca las estrellas nombre por nombre y en el nuevo testamento dice que el pastor saca a sus ovejas nombre por nombre a cada una las llama por nombre él nos conoce pero qué nombre es más importante el mío o el de él es el de él su nombre es importante porque él nos está diciendo de que nosotros podemos fallarle a él pero él no nos va a fallar no no el señor no nos ama porque wow seamos unas ovejas lindas o tengamos mucha lana o porque seamos muy robustas y gorditas no nos ama por nuestros ojos él nos ama por quien es él y dice según a timoteo 2 13 hermanos también conocido el pasaje de según a timoteo dice el señor dios no puede negarse a sí mismo déjenme leerlos por favor según a timoteo 2 2 13 que que dice de la siguiente manera si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo ¿por qué hermanos? porque no hay otro nombre hermanos sobre el cual él pueda jurar sino que ha jurado sobre su nombre porque su nombre sobre todo hebreos 6 versículo 13 dice porque cuando dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo no hay otro nombre mayor y si él ha dicho que nos ama amados hermanos entonces lo hace por él por su nombre porque su nombre es sobre todo nombre y el pasaje dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre por amor de su nombre nos recuerda que lo que va a hacer nos va a reivindicar por honor a su palabra y lo inmutable de que de su fidelidad él no va a perder a nadie él no va a perder a nadie él nos va a buscar él nos está buscando él te está buscando él te busca en este momento está ahí buscándote llamándote y Apocalipsis 3 20 dice estoy tocando la puerta te estoy llamando quiero estar contigo estás herido 20 voy a restaurar es lo que dice el pasaje como una aplicación a este segundo punto el señor nos está guiando y el señor nos guía nos guía con su palabra con su amor el amor de tan grande y maravilloso que tiene hacia nosotros pero ese amor es por su nombre por su nombre porque no hay nadie más arriba de él ni debajo de él ni en ningún lugar él prometió que no va a faltar ninguna de sus ovejas que nadie las puede arrebatar de la mano del señor eso dice San Juan capítulo 10 por lo tanto no te sentirías seguro en las manos de Dios que haces fuera de él ven a él el señor quiere restaurar tu vida quiere llevarte por senderos de justicia por amor de su nombre descansa y espera en él pierde cuidado él no va a perder ninguna de sus ovejas y estoy seguro que no te va a perder a ti el señor te conoce y no te va a perder como conclusión quiero decir que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y esa gracia es el pastor el pastor que cuida sus ovejas ese pastor que nos dice vengan yo voy a restaurar sus vidas voy a restaurar sus vidas y quiero amado hermano que vayamos a Ezequiel capítulo 34 y voy a leer los versos 11 12 versículos 14 y 15 mira lo que dice el señor versículos 30 de capítulo 34 versículo 11 porque así ha dicho Jehová el señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré versículo 12 como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad versículo 14 en buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel versículo 15 yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Jehová el Señor y leyendo solamente el 16a yo buscaré la perdida la devolverá al redil la descarriada vendaré la perni quebrada y fortaleceré la debil amado hermano esto es lo que el Señor nos dice del Salmo 23 capítulo 3 que va a confortar nuestra alma y nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre por su amor quiere tenerte en su redil ven descansa en él deja que él te abrace y te cure tus heridas esa alma quebrantada que tienes en este momento y tu amigo que quiere ser parte del redil del Señor te invito ven dale tu corazón a él abre tu vida invítale a que entre y more en ti y serás una de sus ovejas y podrás decir lo que dice este Salmo y poder decir tú también el Señor es mi pastor y él como dice te hará descansar te hará pastear y te guiará quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo querido amigo amiga tú que nos estás escuchando ya no le des más vueltas entrega tu vida al Señor es tiempo de descansar esa alma tan quebrantada oremos Señor Jesús reconozco mis pecados delante de ti y entrego mi vida a tus pies reconozco que has venido a morir por mis pecados en esa cruz mis pecados los has llevado y has derramado tu sangre por la cual Señor por fe te acepto en mi corazón y soy limpio limpio Señor ahora porque tú has llevado mis pecados lo negro de mi vida lo absurdo y lo vacío que tenía Señor ahora tú te lo llevas y lo llenas todo Señor todo en mi vida gracias te acepto como mi salvador en el nombre de Cristo Jesús Amén querido amigo amiga si tú hiciste esta oración que Dios te bendiga esperamos conocerte llama a los teléfonos que aparecen al final de este mensaje contacta con contáctate con nosotros envíanos un mensaje tal vez escribiendo ahí por YouTube o por el Facebook y será un placer poderte contestar que Dios bendiga tu vida Amados hermanos vamos a celebrar la cena del Señor un tiempo de comunión entre todos los hermanos el cuerpo de Cristo la iglesia recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros en la Cruz del Calvario un tiempo que el Señor nos ha dejado instituido para que recordemos el sacrificio del Señor y eso nos puede hermanar es tiempo de que participemos del pan y la copa vamos a leer la palabra del Señor y está en 1 Corintios lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado lo que él aprendió también y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan ¿sabe? amado hermano la palabra del Señor nos dice en San Lucas capítulo 22 versículos 63 y 64 que Jesús ha sido escarnecido y azotado porque los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y le vendaban los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza quien es el que te golpeó y decían otras muchas cosas injuriándole querido hermano hermana que va a participar de la cena del Señor recuerde que el pastor ha dado su vida por sus ovejas él ha sacrificado su preciosa vida por usted para que pueda ser usted restaurado y este tiempo es un tiempo de restauración dice entonces la palabra del Señor como dice el apóstol tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomá coméd este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí vamos a comer el pan y después vamos a orar participe del pan mientras usted come el pan vamos a orar señor nuestro pastor te agradecemos por haber dado tu vida haber sacrificado tu vida por nosotros tus ovejas las cuales tú nos conoces y en este momento sabes cómo está nuestro corazón nos ponemos a cuenta contigo amado Dios tu cuerpo fue golpeado abofeteado se burlaron llevaste nuestro escarnio nuestra vergüenza nuestro pecado señor en tu cuerpo fue llevado todas nuestras enfermedades nuestras dolencias señor nuestra alma que está abatida señor hoy nos acercamos a ti para recordar ese sacrificio que tú has hecho por nosotros amado Dios gracias por haber dado tu cuerpo por haber sido molido señor como dice Isaías por nuestros pecados gracias señor porque por eso tenemos paz contigo paz con tu padre gracias señor y ayúdanos también a poder estar en paz unos con otros porque este es el recordatorio señor de esta cena que estamos celebrando hoy amén amado hermano hermana usted sabe muy bien que el señor Jesús fue crucificado y estuvo en esa cruz y no era sostenido por esos clavos no era sostenido por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros por su nombre él no se bajó de esa cruz porque él dijo y él asegura que nos ama y no ha cambiado su amor ni ayer ni hoy ni mañana cambiará su amor por usted por eso derramó hasta la última gota de sangre por nosotros para que haya comunión los unos con los otros amados hermanos es tiempo de la reconciliación es tiempo de la restauración y la palabra del señor dice así asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer estas todas las veces que la bebieres en memoria de mí participemos amados hermanos de la copa recordando cada gota de sangre que el señor ha derramado por cada uno de nosotros tomemos la copa hermanos oremos amantísimo señor tú has derramado cada gota de sangre siendo golpeado siendo abofeteado una lanza traspasó tu costado fuiste azotado señor sacaron pedazos de carne de tu piel fuiste desfigurado no había rostro en ti no había belleza en ti señor y esos moretones que habían en tus ojos en tu rostro señor todo lo aguantaste por amor a nosotros para que pudiéramos estar hoy recordando señor lo que has hecho por nosotros que tú nos has salvado de nuestro pecado Dios mío eres nuestro pastor aquel que venda nuestras heridas nuestra alma estaba en angustia pero hoy señor podemos estar confiados de que tú señor eres vencedor y nosotros señor contigo gracias Dios mío danos el valor la fortaleza para arreglar las cuentas con nuestro prójimo para estar bien señor contigo para estar bien con nuestro prójimo señor gracias amado Dios por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado queremos ser esas ovejas limpias por ti por tu palabra por tu espíritu señor en el nombre de Jesús amén y dice la palabra del señor así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga así es esperamos la llegada de nuestro señor y es bueno recordar lo que el señor ha hecho por nosotros nuestro pastor nos ama Jehová nuestro pastor dice que nada nos va a faltar él nos va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre confiemos en el señor y que el señor nos bendiga será hasta el próximo mes en el que podamos participar y le invitamos a que venga a la iglesia si puede hacerlo esperamos tener las puertas abiertas para que usted también participe en comunión con todos los hermanos y si no desde la seguridad de su casa hágalo en fe creyendo que el señor ha muerto y ha resucitado por usted y viene por cada uno de sus ovejas que Dios le bendiga gracias por conectarte hoy si deseas comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales encuéntranos en facebook como iglesia cristiana evangélica bolívar y en instagram como arroba iglesia bolívar también puedes llamar a nuestra iglesia al 422 34 39 en horas de oficina o si prefieres puedes comunicarte con nuestros pastores a los siguientes números este servicio fue presentado por la iglesia cristiana evangélica bolívar a los siguientes números Gracias por ver el video.